Norberto, a ver si conseguís conmigo, yo vi que hubo dos momentos clave en el partido, que el gol de Argoiz haya durado poquito la ventaja, y después también cuando Guillermo Braum queda con 10, que al toque también hace el segundo gol. ¿Pasan por ahí las claves de haber perdido el partido? Sí, las claves pasan por errores puntuales que tuvimos, que jugadas que no supimos resolver, que creo que fueron más regalos quizás propios a virtud del rival, creo que el rival no nos estaba inquietando tanto, habían pateado algunos tiros de media distancia, el juego era casi todo de Old Boys, y lo estábamos lastimando, de hecho le habíamos hecho el gol, obviamente cuando haces un gol y enseguida te facturan, hay algo que nos quedamos, digamos que haberlo enfriado el partido, saberlo enfriar en ese momento para poder seguir teniendo el control, y obviamente un equipo que está necesitado como ellos te tiene que venir a buscar. Si lo hubiésemos mantenido por lo menos más de 10, 15 minutos ese resultado, creo que después iba a ser el partido más fácil para nosotros, no lo supimos hacer, después lo de las pulsiones fue una jugada rara, un contragolpe, que sabíamos que de esa manera nos iban a lastimar y quedábamos al parado, la verdad que bueno, los errores muchas veces los pagás caros, no fueron muchos, pero fueron puntuales y los pagamos caros, y bueno, después no lo pudimos, no lo supimos resolver. No es la primera vez que me decís, sabíamos que podía pasar tal cosa o termina pasando, o sea que se hace un estudio del partido, pero después en la apuesta en práctica quizás no sale de la mejor manera. ¿Qué se puede hacer con eso? Nada, seguir laburándolo, a ver, los jugadores juegan y hacen lo que pueden, obviamente el estudio está, pero ellos tienen buenos jugadores, en mitad de cancha para adelante sabíamos que no por nada Pino ya lleva 12 goles en el torneo, y Fernández sabíamos que es un jugador rápido y muy vertical, a veces lo podés impedir y a veces no, como nos pasó hoy, creo que el partido no fue malo de nuestra parte, creo que desde el juego generamos mucho y se va viendo una idea, lamentablemente tuvimos errores que hoy lo pagamos muy caro y por eso es la bronca y nos vemos tan enojados. Te pregunto por la parte ofensiva del equipo, se vio al menos uno desde la cabina por momentos como que Ibañez o Giacobeli se pisaban un poco hoy en la posición en la cancha. Bueno, a veces es un tema de... ¿Se busca por ese lado o no? ¿Que estén juntos o no? Sí, por momentos sí, por momentos no, en los movimientos que hacen muchas veces pueden llegar a quedar, no es tan prolijo todo como si fuera a manejarlo con un justi, muchas veces pasa que ellos mismos quedan en una situación muy encimados, pero bueno, la idea es que jueguen, obviamente que busquen un juego corto y cambiar obviamente para otro lado donde se encuentran más espacios, o sea, si siguen amontonándose constantemente no progresás, pero han hecho muchas cosas buenas y han herido esa línea de defensores del rival que después cerramos dos, tres cosas abajo del arco, dos, tres jugadas puntuales abajo del arco que si hubiésemos convertido estaban volando otra cosa. ¿El partido más lo pierde al Bois que lo gana Guillermo Brown hoy? Yo creo que sí, sí, creo que se nos escapó a nosotros, el partido creo que el rival no hizo tanto mérito para llevarse los tres puntos y bueno, por eso el enojo más que nada y la calentura que tengo. Inevitable preguntarte porque ahí está el partido de Copa del martes. ¿Equipo titular, equipo alternativo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me estar un poco y un poco? Sí, vamos a ver cómo terminaron muchos de los chicos, la prioridad es el torneo, es una realidad que nosotros hace cuatro partidos que no perdíamos y habíamos sumado bastante para salir del fondo de la tabla, pero no nos olvidamos que hace cinco o seis fechas estábamos últimos, entonces no hay que desvirtuar los caminos, el camino es tratar de alejar al equipo de esa zona fea que no queremos estar nunca y le vamos a dar la importancia que hay que darle a la copa, pero bueno, hay que ver cómo terminaron los chicos y ver cómo recuperamos al equipo.